El concejal del municipio de Zipaquirá, Julio Nieves, realiza una invitación para la campaña que está realizando, titulada Una gota de alegría por la Guajira. Veamos de qué se trata esta hermosa campaña. Sí, efectivamente estamos organizando una nueva campaña, esta vez la hemos denominado Una gota de alegría por la Guajira. ¿Qué pretendemos hacer con esta campaña? Es recolectar mercados no perecederos, zapatos y ropa para niños, con la idea de llevarla a las rancherías de nuestros conciudadanos Huayú, de la Guajira, al mismo sitio donde hace unos días estuvimos llevándole el agua que gentilmente los zipaquireños nos donaron. Bueno, ¿desde cuándo va a empezar esta campaña y a dónde se va a ubicar la carpa o lo que vayan a utilizar para que la gente lleve estos objetos? Sí, estamos en este momento haciendo como la difusión. Queremos hacer una campaña que no sea únicamente de los zipaquireños, sino ojalá de Sabana Centro, de Cundinamarca. Entonces estamos invitando por las redes sociales, por estos medios, a todas las personas que se quieran vincular a la campaña, sean de aquí en Zipaquirá o del municipio que sea, para que se vinculen y ahí ir organizando. De todas formas, aquí en Zipaquirá el punto central que iremos a determinar para la recolección será aquí el parque principal, en el mismo sitio donde se recolectó el agua. Pero estamos mirando otros sitios que las juntas de acción comunal, que los colegios, que la iglesia, que todos se vinculen porque de verdad que era triste ir cuando estuvimos nosotros llevando el agua, ver en ese desierto lleno de cactus, lleno de piedras, de arena, ver cómo los niños andaban descalzos, andaban casi que sin ropita. Entonces por eso nació la idea de esta campaña y estamos invitando a todos para que se unan. Nosotros vamos a estar informando periódicamente los sitios o puntos de encuentro donde se estarán recolectando las donaciones. Bueno, ya usted nos lo dijo que anteriormente estuvieron allá en la Guajira llevando el agua de la campaña que se realizó en meses pasadas. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de ver a nuestros compatriotas guayus en esas condiciones tan precarias que estaban en esta vez? Es una experiencia de verdad que inolvidable, llena de tristeza pero inolvidable. Ver cómo una señora, perdónenme la expresión, una viejita guayus nos decía, uy qué rica el agua de ustedes. Nosotros aquí no habíamos probado esta agua. Una niña de 10 años diciéndole a sus amiguitos, riendo, que quería casarse conmigo porque les había llevado el agua. Todo esto, todas estas experiencias, todas estas vivencias que tuvimos de verdad que espectacular. Y por eso nació la idea de hacer ahorita la campaña. Miren, allí ellos para tomar el agua hacen huecos, 10, 15, 20 metros de profundidad para sacar uno o dos baldados de agua porque no sale más. Y es un agua amarillenta, es un agua semisalada con la que ellos preparan sus alimentos y todo. Entonces, de verdad que la experiencia fue grande, espectacular la colaboración del conductor de la tractomula que se metió monte adentro, desierto adentro para poder llevar el agua hasta el último rincón. Y eso fue lo otro bueno, que estamos con la conciencia tranquila que el agua llegó a todos y cada uno de los hogares de los indios guayus de allí en la Guajira. No como sucedió con algunos otros lados que recolectaron el agua y después debieron botarla porque no tuvieron con qué llevarla. Nosotros, gracias a Dios y gracias a la alquería, pudimos llevarla allí a esas rancherías en la Guajira. Bueno, concejal, entonces recordemos la invitación para que esta gente o los ciudadanos de acá de Zipaquirá se unan a esta nueva campaña que está liderando usted con el consejo. Y pues para que también tomemos conciencia y ayudemos a nuestros compatriotas en la Guajira y en el resto del país. Sí, mire, algunas personas me decían hace unos días, ¿por qué no hace una campaña de esas para la gente necesitada de acá? Y yo les decía, mire, aquí en Zipaquirá y en la región no hay pobreza como la hay allí en esas rancherías. Aquí de verdad que hay opciones de trabajo, muy pocas pero hay algo, la gente se puede rebuscar en alguna cosa, allí no hay ninguna posibilidad. Por eso no es justo que nosotros somos bendecidos por Dios, que tenemos aquí con qué comer, con qué vestirnos, dónde dormir. Así sea una vez al día que tengamos algo que comer pero lo tenemos, allí la gente no tiene con qué comer. Por eso les queremos invitar a todos los que están viendo Aprecus para que se vinculen a esta campaña de una gota de alegría por la Guajira. Queremos recolectar alimentos pereceros, no pereceros, perdón, alimentos no pereceros, zapatos para niños. Si no son nuevos que estén en muy buen estado, no nos van a regalar cosas que no vayamos a regalar. Ropa para niños y también otra cosa que no había mencionado, juguetes, pero que no sean juguetes de pilas, allá no conocen una pila, no conocen un juguete menos una pila. Entonces juguetes que no sean de pila, también ojalá nuevos o en muy buen estado para poder recolectar y llevar allí. Queremos en el mes de diciembre estar allí en esas rancherías llevándole todas las donaciones que nos ayuden a recolectar. E invitarlos a ustedes a Aprecus para que en la oficina de Aprecus también se coloque un punto de recolección de estas donaciones. Yo sé que vamos a viajar con muchísimas donaciones para esos hermanos de Guayú que tanto lo merecen. Algunas personas decían que es alcahuetear al Estado, pero si nos ponemos a decir que es alcahuetear al Estado nos quedamos quietos. Y mientras tanto allí la gente está padeciendo hambre, están andando descalzos, los niños no van a conocer nunca un juguete, entonces no podemos quedarnos quietos. Por eso de verdad que a todos los hipaquereños, a todos los habitantes de la región que ven Aprecus para que se vinculen a esta noble causa. Gracias.